Y dices, guau, ¿quién es el que ha tenido suerte de los dos? Yo, mi opinión, mi opinión es, de momento, intentaría mantener el patrimonio y alquilarlo. Pero si crees que en un momento dado la cosa se va a poner muy chunga, pero no creo que te los vayan a quitar. No creo que te los vayan a quitar. Es que depende de la vida que quiera tener, tío. O sea, si quieres un tío que vuele por ahí, no tienes que tener ataduras. Pero si quieres a alguien que quiere estar establecido... No, puede tener un gestor. Eso también. Mira, en tu caso lo que podrías hacer es tener un gestor de patrimonio, inmueble, que te mueva eso, sacrificas una parte del margen y te desentiende. Pero lo bueno de mantener el patrimonio es que no te lo gastas. Y sigues rentabilizándolo a través del alquiler. Mira, al hilo de lo que contabas, si os dais cuenta mucha gente dice, no, pero yo tengo que dejar de estudiar para dedicarme a mi empresa. Tío, no funciona así. Tú tienes que hacer funcionar tu empresa mientras estudias, metiéndole seis horas todos los días al... Bueno, y seis horas me quedo corto, pero como mínimo, cuando terminas y vienes de la universidad. Te voy a explicar por qué. Porque si no eres capaz de hacer eso, no vas a ser capaz de asumir toda la responsabilidad y todo lo que ello conlleva. La penitencia que pago mi socio de decir, me quedo en casa terminando esto y ahorrando mientras ya estaba ganando pasta, es por ejemplo lo que yo cuento muchas veces en mi canal. Yo compartía piso y mi familia se quedaba en plan, pero ¿cómo estás compartiendo piso con 27 años? Pero es que lo necesitas. Y yo, no, no lo necesito. Lo que pasa es que con esto puedo ahorrar muchísimo. Que adivinad a dónde iba. A invertir en mis startups y a invertir en mis cripto. Claro, si tú no eres capaz de tener esa disciplina y de pagar esa penitencia, pensadlo, ¿por qué un tío que solo invierte mil euros merece lo mismo o más que yo, que me esforcé muchísimo y que pagué esa penitencia? O mi socio, que se reían de él porque vivía en casa de sus padres. Eso es bueno, ¿eh? Es que, tío, es que funciona. Es que es lo que... De verdad, esto que os estamos diciendo es lo más clave que os podríamos decir para que progreséis. Pero la mayoría, por desgracia, no es capaz de imponerse esos sacrificios. Y ahí es donde pencan. También os voy a decir una cosa. ¿Cuándo me he empezado yo a pegar fiestas, reservados y gastos? ¿Cuándo? Con 26 años y con... Varios años de estar bien. Yo no hice eso con 18, con 19, con 20, con 21, con 22. Y lo podías haber pagado. Lo podía haber hecho perfectamente. No lo he hecho. ¿Cuándo lo hago? Cuando tengo esa tranquilidad de, venga, lo puedo hacer y voy a disfrutar un poco de la vida y me apetece viajar. Yo me he quitado mucho de ciertos lujos innecesarios en muchos casos. El único capricho que me he dado así gordo fue el Maserati. El único. Porque lo demás era una vida de chaval normal. Yo iba en autobús a clase. Me cogía mi abono de Madrid y me cogía el autobús todos los días. Vivía como un chaval normal, realmente. Y eso pudiendo vivir mucho mejor. Pero muchísimo mejor. Lo que pasa que también tienes que tener esa frialdad. Esa mentalidad de, tío, voy a vivir un poquito más por debajo de lo que a lo mejor podría vivir. Para poder, luego en el futuro, estar con más tranquilidad, generar ahorro. Al final, coño, si yo me puedo ir a Andorra e ir Sol 20, haciendo una inversión grande, como puede ser el venirte aquí, casa, el ponerte a la casa, condiciones, todos los trámites que eso es porque has tenido un ahorro. No te lo has cepillado todo, ¿sabes? Claro. Lo tienes ahí. Pero no es fácil, chicos. O sea, yo os diría que yo en los últimos años me ha sorprendido mucho la vida a nivel de que me llegan multiplicadores que dices, wow, no me esperaba estar tan alto aquí. O sea, ni de coña. O sea, yo no me esperaba pegarme viajes a Dubái. Ni de coña. No me lo esperaba hace unos años y lo que he estado haciendo a lo mejor en los últimos meses, pero hay veces que, tío, si te mantienes constante y vas haciendo lo que toca, de repente te llegan oportunidades multiplicadores que te hacen crecer un nivel mucho más alto de lo que te podías esperar, pero hay que construirlos poquito a poco. Es como las criptos, tío. O sea, las criptos a veces están así, 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 pero tú te mantienes constante acumulando, acumulando. Y de repente llega una noticia que hace, ¡pás! La vida es igual muchas veces, pero te has tirado un montón de años holdeando ahí lateral, que no hace nada, ¿sabes? Es parecido. Yo a eso le digo que tú tienes que estar preparado para cuando llega tu oportunidad, ¿sabes? O sea, el otro día ponía el ejemplo, ¿no? Yo decía, no, pero mira, tú tuviste mucha suerte que te encontraste con Víctor y montaste y luego, pero es que yo podría haber sido un tío súper normal o Víctor podría haber sido un tío normal, no me habría parecido interesante y no hubiese pasado nada. Pero cuando tú estás preparado para tu gran momento, al final siempre llega, porque al final vas a cruzarte con alguien, vas a dar con una idea que va a hacer lo que dice mi socio, que dices, hostia, ¿cómo ha subido esto? Y también digo una cosa, dice, tienes la suerte de encontrarte con Víctor o yo que me tenga suerte de encontrarme con él, porque Carlos también me ahorra a mí muchos errores, por ejemplo, dentro de Rax. Yo podría cometer errores que a lo mejor él ya conoce, en ese sentido, y tú a lo mejor en cuatro años ves que Rax tiene una valoración de miles y miles de millones y dices, wow, ¿quién es el que ha tenido suerte de los dos? Depende de la perspectiva y del tiempo. Yo creo que ambos somos personas ante todo agradecidas y, coño, yo estoy súper agradecido al universo de haberme cruzado con mi socio, porque además me llevo fenomenal, o sea, es una persona con la que, lejos del tema de los negocios, la visión de vida y tal que tenemos, pues es muy afín, ¿no? Pero tienes que estar preparado, tío. O sea, si estás sentado en la cama esperando a que venga tu oportunidad, no vas a ser interesante para la suerte, nunca, ni ahora ni nunca. También os digo una cosa, cuanto más grandes os hagáis, os vais a empezar a rodear de personas que os van a garantizar oportunidades aún más grandes. Es así, yo lo he visto, tío, últimamente parece una tontería, pero el salir de fiesta es mucho networking, y si sales en un ambiente high, conoces a gente interesante, que por una o por otro lado puede sacar negocio muchas veces, y eso, claro, si te mueves en un ambiente marronero, las oportunidades que vas a sacar es que te peguen un navajazo, ¿sabes? Como mucho, o que te roben. Pero si te empiezas a mover en sitios con gente de pasta en general, probablemente vas a sacar muchas oportunidades. Por eso es importante rodearte siempre de gente mejor que tú. Con esto no quiero decir que a tus amigos les digas, ah, Dios, no, pero muévete, muévete con gente que vaya a ser mejor que tú. Eso es lo que le permite a mucha gente crecer, que no se quiere rodear de gente mejor que ellos porque se sienten pequeños. A ver, yo en el caso de este chico, lo que haría es, lo primero, cuestionate si son buenos clientes esos, porque, macho, si facturas solamente 1.200, creo, ¿no? 1.000, perdón, 1.600 con cada uno, a lo mejor es que necesitas buscar un cliente mejor. Punto número 2, ¿cuáles son tus gastos? Mira a ver si puedes cortarte de tus gastos y dices, oye, con menos gasto lo que puedo hacer es ponerme a buscar otro cliente sin miedo a quedarme con una mano delante y otra detrás. Pero yo creo que el problema que tienes es que tus clientes no te dan buenos rendimientos. Otra cosa que podrías valorar también es delegar. Ver si hay alguien que no tiene unos gastos de vida tan altos como tú, que puede cubrir parte del trabajo y te da un poquito de tiempo. Pero lo que tienes que hacer es algo. Lo que tienes, no sé a qué te dedicas, pero hay que retocar eso. Muchísimas horas dedicadas. O sea, ¿cuánto te sale la hora, tío? Que te cunde más trabajar en, no voy a decir en un McDonald's, pero... Sí, el riesgo es menor, la incertidumbre es menor, sin duda. Es complicado, tío. Hay que ver mucho el caso a nivel personal y no será que te dedicas, qué valor se aporta. Tendríamos que ver punto por punto. A ver, la deuda puede estar bien siempre y cuando lo utilices de forma inteligente, para apalancarte con ello, pero no para cosas que no dan un retorno. Mira, la deuda a nivel de empresa tiene un sentido, ¿no? Y es que imaginaos que yo sé que cada drop que hago con racks voy a vender mínimo 300 prendas, ¿vale? Yo puedo ir a un banco y financiar la producción porque sé que voy a tener un retorno. A lo mejor digo, hostia, he vendido 280, es menos. Ojo, hay que tener cuidado. Pero tú tienes una predictibilidad a la hora de lo que es el ingreso que tú obtienes por la actividad que desempeñas. En ese caso, la deuda tiene mucho sentido porque tú lo único que haces es que otro cubra el pago. Luego, encima, si tienes deuda de proveedores, mejor todavía porque tú utilizas eso para pagar algo que a lo mejor te facturan a dos o a tres meses. ¿Por qué esto es interesante? Porque tú tienes más dinero en caja y lo que puedes hacer con ese dinero en caja es hacer más producciones o adelantar otras cosas. Ese es un sentido que tiene la deuda. Pero bueno, tienes que tener cuidado de no sobreapalancarte y que de repente te salga un drop de esos mal y no... Te hayas quedado con que tienes que pagar lo que debes, no tienes liquidez y encima tienes que pagar los intereses de la deuda. Con lo cual te has metido en un sarao. Pero esto con contabilidad básica y con un poquito de visión se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!